Otros temas, el alcalde de Mexicano, Saúl Meléndez, confirmó que tuvo un reciente aumento salarial tras abordar el tema junto con el Consejo Municipal. Según el reporte, tras el incremento de 600 dólares, su actual sueldo es de 3.200 dólares. Esta alcaldía, en comparación al Gran San Salvador, es el salario más bajo que el alcalde tenía. Y sí, valoramos con el Consejo Municipal lo justo que debe ser ante el trabajo fuerte que se está haciendo, 24-7, y todavía seguimos siendo una de las alcaldías con menos ingresos para el alcalde y el Consejo Municipal. Gracias.